Último video de la Yamaha Peewee antes de ser restaurada, ahí está el buen Carlos, le va a dar su vueltecita Entonces ya saben, esta Yamaha se va a ir con uno de los seguidores, aún no sabemos cómo le vamos a hacer pero la vamos a restaurar y se va a ir para los seguidores Veanla bien cómo está ahorita, para que luego comparen cómo va a quedar, cómo la vamos a dejar de chula Esta Yamaha se va a ir con uno de los seguidores, así que síganme en YouTube, den like a todos los videos porque se pueden ganar este motito, Yamaha Peewee 800 centímetros cúbicos La Yamaha Peewee 800 centímetros cúbicos Bueno, pues aquí tenemos la Yamaha Peewee ya lista para deshuesarla, para encuerarla rico Otra, pues nada más vean cómo está, para que luego vean cómo quedó Ahí está Vamos a ver la Yamaha Peewee 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 si es que aquí pega entonces si el monoshock no es el correcto está muy largo y si le metes uno más cortito esta madre se va a levantar y la cadena va ya no va a pegar a higo no va a pegar así y no va a pegar a higo no va a pegar así no va a pegar así a ver primo se esta recorriendo no? si wey, no mas bien esta recorriendo pero la tapa la tapa es la que hace despegar esta bien porque estaba bien pegada al final no saben bien flojos uy se esta barrido aqui hay un problema, esperemos no 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 sirve Ya están las rodones Pero ¿Eso quería? Mira Con suerte Hijo, es que está soldado También creo, güey, ¿no? O está soldado O es mugre, güey Esta vamos a tener que hacer Una reparación aquí Al ratito Porque estos están soldados Este sobre todo es el que está Este está soldado Entonces, y estos ni siquiera son los originales Hay que quitarlos de aquí Entonces ahorita vemos eso Esos dos pinches hoyos que trae ahí Hay que echarle su soldadura, güey Para rellenar Como unidos de hormiga, güey Ya no más Ya no más Ya no más Vamos a esas mamás, güey Toda la tierra y piedras Que trae esa madre adentro Con razón estaba bien pesada, güey A lo divertido, no creo Aguanta, aguanta Bueno, a ver Ahí está Es que si pegaba, va Con la rebaba Así no es pedo esto, güey ¿Cómo ves, Flynn? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Todo bien? Ahí va, todo bien Ni modo ¿Ya? Ya que chingado Ya está desarmada Ya está desarmada ¿Qué quieres, Flynn? ¿Cómo la hacemos, Flynn? ¿Eh? ¿Cómo la hacemos? ¿Ahora armarla? Armarla, pues sí ¿Está desarmada? ¿Qué quieres hacer si no te cuesta en donde le Gracias por ver el video. ¡Ah! ¡Qué pinche trabajo costó sacar esta! Entonces ahora sí viene la limpieza. Y aquí Carlos limpió la mesa porque teníamos hecho una porquería todo. Pero bueno, sigamos con el proceso. Bueno, pues por fin terminamos de desarmar la moto. Nos encontramos con más problemas de los que imaginábamos. Porque parece... Porque parecería que los dueños anteriores, en lugar de hacer cambio de piezas, lo único que hacían era soldar todo lo que podían. Porque estaban soldadas muchas de las piezas importantes de la moto, como la palanca del crank. Estaba soldada, tuvimos que cortarlo. Tenía soldados unos posapiés. Tenía soldado un eje. Varias cosas estaban soldadas. Cosas que vamos a tener que comprar nuevas porque hubo que cortarlas. Entonces, bueno, básicamente todos los posapiés estaban soldados. Entonces era una porquería. Parte del cuadro también estaba soldado y mal soldado. Bueno, el basculante trasero se ve que se rompió en algún momento. O hicieron cambiar los bujes del basculante trasero y no encontraron la medida. Y hicieron una porquería de soldadura también. Entonces, híjole, no nos esperábamos con tanto daño. Sin embargo, no son cosas tan caras de reparar. Pero sí son cosas que llevan tiempo. Porque hay que llevarlos a un buen taller de soldadura. Ya que yo sé soldar, pero prefiero que la cosa quede bien. A que yo esté ahí malgastando tiempo y varillas de soldadura. Y quizás si no me queda bien. No hemos destapado completamente el motor. Pero sí trae muchas piezas que se desgastaron y hay que conseguirlas otra vez. Pues un montón de piezas de reemplazo. Como los puños, el chicote de aceleración. La palanca del freno trasero. Esa vamos a tener que darle una calentadita y enderezarla. El monoshock trasero. Válgame Dios, qué pedazo de porquería. Hay que cambiar las llantas. Hay que cambiar paleros. Hay que cambiar retenes. Hay que cambiar. Válgame Dios. Hay que cambiar muchísimas cosas. Pero no todo está perdido. La verdad es que creo que esta moto se va a salvar. Vamos a dejarla bien chula. Y pues ya estamos pensando cómo le vamos a hacer para que esta moto se quede con alguno de los seguidores del canal. Entonces, no coman ansias. Sigan viendo los videos de la restauración de esta motocicleta. Van a ver que va a quedar perrona, perrona. Y en estos videos vamos a ir comentando cómo se la podrán ganar. Entonces, esperen más videos de estos. Ya saben que cualquier duda, comentario sobre salto o congoja, me lo pueden dejar en los comentarios. El video lo dejo hasta aquí. Sale, bye. Música Música Gracias por ver el video.